Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro de cada día nos soy. Perdona nuestra leuda, Señor, así con nosotros perdonamos nuestros dudores. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tráelo para acá, tráelo para acá. Oye, entre el programa La Voz de Salvación, ni medio minuto. Comenzamos la oración y el diablo ya está desesperado. Gloria, gloria, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, quema, Señor Jesús, quema. Quema, Señor Jesús, quema. Libera, Señor, la mujer. Libera, Señor, libera, libera, libera. Quémalo al diablo, quémalo. Quémalo al diablo, quema Jesús. Sale, nevodio, salga. Están agotando, satanás. Grita ahora como chico. El nombre de Jesús está derrotado, está vencido. Gloria, gloria, gloria a Dios. No asusten, es momento de liberaciones. En la iglesia, pendejo, está la cosecha. En esta ciudad de Cajamarca, los demonios no pueden soportar. Hay poder de Dios. Hay poder en Jesús. Salga, demonio. Están agotando, satanás. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Va por tierra, cae por tierra ahora. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ponga la mano ahí, ponga la mano ahí. Gloria a Dios, hay otra mujer, otra mujer poseída con el diablo. Sale, demonio, salga. Sale, demonio. Tráelo para acá esa mujer. Tráelo para acá esa mujer. Hay colaboradora. Tráelo para acá, tráelo para acá. Sale, demonio, salga. Ha saliendo, ha saliendo. Ha salido los demonios. Ha salido los demonios. Ha salido. Para acá, para acá, para acá. Aleluya, aleluya. Ahí nomás, ahí nomás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sale, demonio. Oh, no, 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 no. Grita, diablo. Estás derrotado. El fuego Dios te consume. Salga ahora, diablo. Salga, satanás. Va por tierra, cae por tierra. Deja que cae por tierra. Cuidado, cuidado, cuidado. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y aquí hay otro demonio. Aquí hay otra mujer poseída con el diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salga, satanás. Grita, demonio. Grita. El fuego Dios te consume. Sale, demonio. Sale, demonio. Sale, demonio. Más fuerte. Desespérate. Atormentalo, Dios mío. Más aliado. Quema, demonio. Quema. Sale, demonio. Va por tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, ente. Tremendo lo que está aconteciendo en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Aquí en Cajamarca. Hoy día viernes. Estamos de fecha 27, 27 de septiembre del año 2024. Muchas personas poseídas con demonio, oyente. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos ubicados con la iglesia Pentecostal, la cosecha. En Cajamarca. Pariamarca baja a un kilómetro. Penal de Huacariz. Carretera que va al centro de Poblare de Ocucho. Cae por tierra, diablo. Cae por tierra, devodio. Cae por tierra, brujería. Cae por tierra, cae por tierra. Suelta a esa mujer, suelta a esa mujer, suelta a esa mujer. Aroja a la bruja, aroja a la hechicería, aroja a la macumería, aroja a la hora, aroja a la hora. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús. A por tierra, diablo, a por tierra, demonio. Sale, salga, demonio. Salga a esto malino, salga a esto la tiniebla. salga las enfermedades, salga la dolencia salga los tumores salga la brujería, salga la hechicería en el nombre de Jesús gloria, gloria a Dios libera, 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 libera arroja la brujería, arroja la hechicería arroja la macumería sale a llorar salga demonio salga demonio, salga Satanás gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya quema, quema, quema quema Señor Jesús, quema Señor Jesús quema Señor Jesús, quema Jesús quema, quema Señor Jesús gracias bendito Dios, gracias por la liberación gracias por lo milagro gracias por la sanidad, en el nombre de Jesús gloria a Dios amén aleluya bendito sea Dios amén Señor Jesús mire acá cuantas personas poseídas hay dos, cuatro, seis, ocho, nueve diez personas poseídas con demonio oyente estamos hoy día viernes 27 de septiembre del año 2024 iglesia Pentecostal acosecha aquí en Cajamarca en Pariamarca usted está aquí no está en cualquier iglesia esta es la iglesia de Dios mire esa mujer que no puede pararse está poseída con demonio aleluya vamos a seguir orando para que el Señor lo libera libera levante su mano arriba levante su mano gloria 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 a Dios aleluya aleluya Señor Jesús ten misericordia tenga piedad Dios tenga compasión acto al diablo hecho fuera los demonios en el nombre del Señor Jesús Nazaret salga diablo salga demonio salga Satanás salga ese cuerpo salga Pisto Malino en el nombre del Señor Jesús abra sus ojos levántese 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 y por qué la gente se llena de demonios por el pecado cuando la persona peca le está abriendo las puertas a Satanás para que entre su cuerpo por eso usted no peca ya mira la señora que no podía pararse ya se puso de pie déjala déjala ya no lo toques ya el Señor la libertó la sanó oyente pero ahora la va a ser una mujer que no podía pararse ya está de pie voy a hacer una oración y va a salir caminando levante su mano arriba Dios junto conmigo gloria gloria a Dios señora gloria a Dios ven para acá ven para acá gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor Jesús Señor Jesús perdóname perdóname mis pecados mis ofensas libertame sáname Señor aleluya yo quiero caminar quiero salir caminando quiero caminar por mi propia cuenta ayúdame Señor gloria gloria a Dios quema 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 bendito Dios quema acto al diablo echo fuera el demonio echo fuera satanás déjala libre demonio déjala libre satanás salga diablo salga demonio salga pieto malino confirme el milagro aplauso contento para Jesús alaba alaba Señor haga palmas haga palmas la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y no hay y no hay otra sangre con ese poder y no hay otra sangre con ese poder el nombre de Cristo todos todos tiene poder y no hay otro nombre con ese poder y no hay otro nombre con ese poder aplauso con ese poder con ese poder